Rosa tenía todo lo que una mujer podría soñar. Pero un día, un trágico accidente cambió su vida. ¿Quiénes son ustedes? Quiero hablar con Narcisa. ¿Por qué Rosa nunca me dijo que tenía una hermana? Ahora Narcisa llegará dispuesta a quitarle todo. Tú construiste un imperio. Ya pensé en todo. Yo merezco ser recompensada después de la vida difícil que tuve. Reina de Flores. Muy pronto. Por Pasiones. ¡Gracias!